Un porcentaje considerable de los alimentos que se producen en todo el planeta termina en la basura. En Holanda buscan utilizar la tecnología para reducir el desperdicio de los alimentos en un ejercicio de conciencia que busca optimizar la industria de los alimentos. Lo ideal es poder implementar esta práctica a escala mundial. Las zanahorias estropeadas a menudo van a parar a la alimentación del ganado, pero esta fábrica holandesa evitó el desperdicio. Lo que no pueden vender como bocadillos frescos o zanahorias peladas para la industria alimentaria, lo convierten en zumo e ingredientes en polvo. Intentamos optimizar la industria, el mercado de productos frescos y el mercado de ingredientes. Utilizamos todos los ingredientes, las verduras, hacemos zumo, la pulpa como residuo y tratamos de aprovechar la fibra. La fábrica de excedentes alimentarios utiliza subproductos baratos de la industria como valiosa materia prima. Los fabricantes de hamburguesas rechazan la parte superior e inferior del tomate. Con ellas hacemos sabrosas salsas y sopas. También usamos las zanahorias, que son demasiado grandes para la industria alimentaria y el comercio minorista. Al utilizar vegetales dañados, deformados o sin color, a menudo considerados sin valor, la fábrica de excedentes alimentarios aumentó su facturación y contrató nuevos trabajadores, en su mayoría provenientes de grupos laborales perjudicados por la crisis. Invitaría a gente de todos los países a venir aquí para que vieran lo que estamos haciendo. Les aconsejaría, les ayudaría a ver dónde están los problemas y usarían nuestra propia experiencia para que todos los países pudieran tener el mismo sistema de aprovechamiento. El proyecto de investigación europeo Refresh evaluó en cinco países cómo el sector público y el privado pueden trabajar juntos para evitar el desperdicio alimentario. Esta no es una solución para todos, pero sí es una especie de guía de cómo ayudar a cualquier país de Europa y de fuera de Europa a aprender lo que hemos aprendido y a aplicarlo junto a las diferentes partes interesadas de la cadena de suministro. Las nuevas tecnologías también tienen su sitio. Una startup holandesa desarrolló una cámara automática para cocinas de restaurantes, sigue todo lo que va a la basura y elabora estadísticas sobre el desperdicio de alimentos que podría haberse evitado. La startup dice que puede ahorrar a los restaurantes siete veces más de dinero que lo que le cuesta su servicio. Cuantificarán el derecho sistemático y podrán decidir si compran menos de un artículo que acaba en la basura. Vemos que, como media, cada monitor puede ahorrar 4.000 kilos de alimento al año. Así que imagínense si aplicamos esta tecnología a gran escala. Muchos supermercados holandeses hacen descuento en productos que van a caducar, comercializados como caja sorpresa o comprafiegas. Esta tienda congela el pan fresco que no se vende en el día y lo vende a precio menor para hornear. Ahora siempre hay pan disponible desde primera hora de la mañana hasta la noche. Es una solución en la que todos ganan. Se desperdicia menos pan y se sirve mejor a los clientes. Reducir el desperdicio alimentario. Estrategia de la UE de la granja a la mesa.